¡Extra! ¡Extra! Yo sé tiempo que quiero rica contigo Mami te voy a dar hasta que te duelen los popoles Mami te voy a dar hasta que te duelen los popoles Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Tienes 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 Mami te voy a dar hasta que te duelen los popoles Tienes Tienes Tienes